La vida y el triste final de Aaron Eckhart. Aaron Edward Eckhart nació el 12 de marzo de 1968, en California, de Mary Martha, autora de libros para niños y poeta, y James Conrad Eckhart, ejecutivo de informática. Aaron tiene dos hermanos mayores y proviene de una familia de ascendencia mixta. Fue criado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sirvió una misión sud de dos años en Francia y Suiza, antes de mudarse a Inglaterra. En Inglaterra, Eckhart asistió a la American Community School. Fue durante sus años en la escuela cuando le picó el gusanillo de la actuación. Primero, fue introducido a la actuación en la producción de su escuela. En el año 1985, se mudó a Sydney, Australia. Allí, asistió a la American International School of Sydney, donde su amor por la actuación encontró un mayor ímpetu. Apareció en las producciones teatrales de la escuela y perfeccionó sus habilidades de actuación. Sin embargo, no tenía ningún interés en los estudios y, por lo tanto, se retiró para tomar un trabajo en el cine Warriga Mall. Con el tiempo, se dio cuenta del valor de un título profesional formal y se matriculó como estudiante de cine en la Universidad Brigham Young, en Hawái, a su regreso a los Estados Unidos en 1988. Más tarde, se trasladó a la Universidad Brigham Young, de YAU, de donde se graduó en 1994, con una licenciatura de Bellas Artes. Había aparecido en varias producciones teatrales durante sus años universitarios. Después de su graduación, Aaron Eckhart se mudó a la ciudad de Nueva York, donde inicialmente luchó por encontrar trabajos de actuación significativos y terminó con sólo pequeños papeles en series de televisión o comerciales. Para llegar a final de mes, trabajó en una serie de trabajos como camarero, conductor de autobús y trabajador de la construcción. Encontró un pequeño avance en 1997, cuando el director y escritor, Neil Labute, que ya conocía a Eckhart, le ofreció un papel en una adaptación cinematográfica de la obra de teatro de Labute en compañía de hombres. La interpretación de Eckhart de un oficinista frustrado en su primera película fue muy bien recibida. En 1998, apareció en otra de las comedias negras de Labute, Tus amigos y vecinos, como un hombre frustrado sexualmente, atrapado en un matrimonio infeliz. El mismo año, también actuó como Nick, en jueves. Fue sólo en el año 2000, que Aaron Eckhart, tuvo su primera aprobada del éxito comercial. Interpretó el papel de George, en la muy aclamada película biográfica, Erin Brockovich, que tuvo a Julia Roberts, en el papel principal. Después de este papel, comenzó a recibir ofertas significativas con mayor facilidad. Durante los siguientes años, apareció en varias películas como The Pledge, de 2001, Possession, de 2002, The Missing, de 2003, y Suspect Zero, de 2004. En el año 2004, también apareció en Oleana, de David Mamet, en el teatro Gannick. Su actuación en la producción teatral, le valió un gran reconocimiento. El año 2006, fue muy productivo para Aaron Eckhart. Interpretó a Nick Naylor, en la comedia dramática, Gracias por fumar, y a Sanger Lee Blasher, en la película de suspense y crimen, de Black Dahlia. Su actuación en la primera, le valió una nominación al Globo de Oro, al Mejor Actor, por película musical o comedia. Aaron Eckhart, consiguió el papel de Harvey Dent, en la película de suspense y crimen de superhéroes, del año 2008, El Caballero de la Noche, que también tenía a Christian Bale, como Bruce Wayne, y Heath Legger, como el Joker. El productor, Christopher Nolan, había elegido específicamente a Eckhart, para el papel de Dent, ya que estaba muy impresionado, con la extraordinaria habilidad del actor, para interpretar personajes grises. Compartió el espacio de la pantalla, con Nicole Kidman, en la película dramática, Rabbit Hole, en 2010, en la que interpretó a Howie, un padre joven, que tiene que lidiar, con la muerte de su pequeño hijo. La película, fue aclamada por la crítica. Para esta película, la propia Kidman, había seleccionado a Eckhart, para interpretar el personaje de su marido. En el año 2011, Aaron Eckhart, apareció en la épica película, de guerra de ciencia ficción militar, Battle Los Angeles, dirigida por Jonathan Liebesman. Aaron desempeñó el papel, de un sargento de personal, de la Marina retirado, el sargento Michael Nance, del USMC, que debe volver, al cumplimiento del deber, para liderar un pelotón, de marines de los Estados Unidos. Y un sargento, de la Fuerza Aérea, de los Estados Unidos, durante una invasión, alienígena global. Sus películas más recientes, incluyen, Olympus Has Fallen, de 2013, I Frankestein, de 2014, y My All American, de 2015. En 2016, apareció en la película, Sally, que fue un éxito, tanto de crítica, como comercial. El mismo año, también actuó en, Bleed for This, como Kevin Rooney. En 1997, Aaron Eckhart, recibió el premio, Independent Spirit, a la Mejor Actuación Debut, y el premio, Satélite al Nuevo Talento, destacado, por interpretar el papel, de Chad, en, In Company of Men. Por su película, Thank You for Smoking, Eckhart, fue nominado, por el Independent Spirit Award, al Mejor Actor Principal, y el premio, y el premio, San Luis Gateway Film Critics Association, al Mejor Actor. En 2008, fue galardonado, con el premio, de la Asociación de Críticos de Cine, de Ohio Central, al Mejor Reparto de Actuación, premio, People's Choice, al elenco favorito, por, El Caballero de la Noche. El mismo año, fue nominado, por el premio, de la Asociación de Críticos de Cine, de Broadcast, al Mejor Reparto, premio Saturn, por Mejor Actor de Reparto, y premio Scream, al Mejor Villano, por la misma película. En 2010, fue nominado, al premio, Independent Spirit, al Mejor Actor, Protagonista Masculino, y al premio, de la Sociedad de Críticos de Cine, de San Diego, al Mejor Actor, por su papel, en la película, Rabbit Hole. A Aaron Eckhart, le gusta mantener su privacidad, y es reacio, a hablar públicamente, sobre sus relaciones personales. Una vez, salió con la compositora de música country, Christine Osborne, a mediados de la década del 2000. Antes de eso, estuvo comprometido con la actriz, Emily Klein, en la década de los 90, aunque su relación, no culminó nunca en matrimonio. Muchas gracias, por escuchar la historia de vida, de Aaron Eckhart. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.